Vamos a repasar cómo comparar fracciones. Teníamos dos casos, si hay un denominador común o si no lo había, si había distinto denominador. Si hay un denominador común era muy fácil porque era mayor aquella que más se acerque a la unidad. Entre 7 décimos y 9 décimos es mayor 9 décimos porque se acerca más a conseguir la unidad. ¿Qué pasa si tenemos distintos denominadores? Por ejemplo, 3 cuartos y 4 quintos. Recordábamos que lo que hacíamos era multiplicar los denominadores. 5 por 4, 20. Dejábamos el huequito y poníamos las casitas para no liarnos. Por ejemplo, la casita roja y la casita amarilla. Y cada uno iba con su casa. 20 entre 4 a 5 por 3, 15. 20 entre 5 a 4 por 4, 16. Ahora sí veíamos muy claramente cuál era mayor. Ponemos el signo y ya estaría hecho.